Desde el principio Cuando te necesité Desde el momento Cuando la mirada al ser Desde aquel día Cuando te necesitaba Cuando tu mirada en mí Se fue a poder Supe que me amabas Lo entendí Supe que buscabas Más de mí Mucho tiempo Me esperaste Y no llegué Supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Y yo me fui Porque soy con amor Me regalaste Tu perdón Y estoy aquí Música Mirábatte sentí Sabía que entonces Me escuchabas Y te oí Como un susurro Cuando fue tu voz En el silencio Cada día Me atraías Hacia ti Supe que me amabas Supe que me amabas No entendí Que buscabas Que buscabas Que buscabas En el silencio Me esperaste Y no llegué No entendí Supe que me amabas Me fui, y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón. Estoy aquí, y estoy aquí, mi humilde Señor, y estoy aquí, mi amado Salvador, y estoy aquí, estoy aquí. Y estoy aquí, mi humilde Señor, y estoy aquí, mi humilde Señor, y estoy aquí, mi humilde Señor. El cielo trajo la tierra, el viento dio la semilla, y brotó la flor de Lima. Soy que le da, que le da, y brotó la flor de Lima. Soy que le da, que le da, parece que si lo quiso, soy que le da, que le da, en Lima su paraíso. Soy que le da, que le da, por eso el suelo dimeño, parece un jardín de ensueño, de gran hermosura llena. Soy que le da, que le da, morena en la flor de Lima. Soy que le da, son de Lima las mejores. Y a resbalar. 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 ¿Cómo agradeceres todas las cosas que has hecho por mí? Cosas inmerecidas que diste por demostrar tu amor por mí Las voces de un millón de ángeles no expresarán mi gratitud Lo que soy y lo que anhelo ser, te lo debo solo a ti Adiós a la gloria Adiós a la gloria Adiós a la gloria Por lo que hizo por mí Su sangre me ha limpiado Su poder me ha sanado Adiós a la gloria Por lo que hizo por mí Yo quiero vivir Señor Ponida siempre Solo a ti Como a tus pies Tú eres lo que soy Porque diste todo Señor Por mí Todo Tu sangre me ha sanado Su poder Su poder Me ha sanado Adiós a la gloria Por lo que hizo por mí Por lo que hizo por mí Cristo Con su sangre Con su sangre Con su sangre Me ha sanado Con su sangre Su poder Me ha sanado Me ha sanado Adiós a la gloria Por lo que hizo por mí Adiós a la gloria Adiós a la gloria Adiós a la gloria Adiós a la gloria Por su honra Por su poder Adiós a la gloria Por lo que hizo, Dios ya la gloria Por el gran de mi Señor, Dios ya la gloria Por su poder Por lo que hizo, Dios ya la gloria